Aida Nizar resurge poniendo en práctica lo que parecía que no iba a pasar nunca. Que no se sepa mucho de ella dentro de España desde hace ya bastante tiempo, no quiere decir, ni muchísimo menos, que se haya vuelto discreta de repente, nada más lejos de la realidad. Parecía que nunca iba a pasar, pero Aida Nizar ha encontrado el amor y es que, de nuevo, nos recuerda que nunca es tarde para soñar, pero sobre todo para enamorarse. En una de las colaboradoras más terremoto que hemos podido conocer en los platos de televisión en España, sus intervenciones en los distintos programas donde ha estado trabajando durante años han quedado en el recuerdo para todos los espectadores, porque no tenía pelos en la lengua y decía todo lo que nadie se atrevía a contar frente a la cámara. El último recuerdo que tenemos de ella fue su participación en GHBIP, donde pudimos ver después de muchos años que no había cambiado ningún factor de su personalidad. Ahora, Aida Nizar lleva una vida que muchos desearían tener. vive en Italia y hace los viajes que le da la gana cuando le da la gana, sin miramientos por el dinero. Se apunta a cualquier fiesta que haya y además trabaja. Se ha convertido en toda una profesional de los programas de ese país al lado de Bárbara Dursu. Parece que la suerte que no ha tenido en España la ha encontrado desde el primer momento fuera de nuestras fronteras. Y ahora, como guindal del pastel y tras las últimas historias y publicaciones que ha colgado en su perfil de Instagram, nos hemos percatado de que la colaboradora de televisión ha encontrado el amor. Y es que ya sabemos cómo es Aida. Vive la vida cada minuto, disfrutando de todo lo que tiene al alcance de su mano. No hay nada más fascinante que el amor. Ha escrito la colaboradora de televisión en su cuenta, en una publicación en la que ha establecido diversas imágenes que se ha realizado junto a la que es ahora su pareja. El hombre, que ha conseguido enamorar al corazón de Nizar, parece tener su misma edad, pero sobre todo su misma mentalidad. Los dos juntos disfrutan de todos los momentos que pasan juntos y además, siempre tienen una sonrisa en su rostro. Parece que la colaboradora puede gritar ahora más fuerte que nunca, su adoro mi vida, ya que tiene motivos para sentirse completamente plena. Ya está en la noticia, coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí.